¡Felicidades! ¡Feliz cumpleaños, Floyd! En este día tan especial, estamos aquí reunidos, todos tus seres queridos, para desearte que pases el mejor cumpleaños de tu vida. Muchas, muchas felicidades. ¡Feliz cumpleaños! Estas son las mañanitas que cantaba el Rey David. Hoy por ser tu cumpleaños, que las cantamos aquí. ¡Despierta! ¡Norita y cierta! ¡Mira que ya no venció! ¡Ya los pajarillos cantan! ¡La luna ya se me dio! ¡Qué linda está la mañana en que vengo a saludarte! ¡Venimos todos con gusto y placer a felicitarte! ¡El día en que tú naciste nacieron todas las flores! ¡Que en la fila del bautismo cantaron los mis señores! ¡Ya viene amaneciendo! ¡Ya la luz del triángulo! ¡Levanta! ¡El día en la mañana! ¡Mira que ya amaneció! ¡Cumpleaños feliz! ¡Te deseamos a ti! ¡Feliz cumpleaños, Floyd! ¡Feliz cumpleaños a ti! ¡Feliz cumpleaños feliz! ¡Te deseamos a ti! ¡Feliz cumpleaños, Floyd! ¡Feliz cumpleaños a ti! ¡Feliz cumpleaños a ti! ¡Feliz cumpleaños a ti! ¡Feliz cumpleaños, Floyd! ¡Feliz cumpleaños! Hoy es tu cumpleaños, haremos una fiesta Hoy es tu cumpleaños, te vas a divertir Hoy te mostraremos, cuando te queremos Y juntos gozaremos, un día muy feliz tendrás regalos y sorpresas todas para ti y un pastel con sus velitas que tú soplarás cumplirse un año más de vida hay que agradecer que estamos muy felices todos junto a ti hoy es tu cumpleaños, haremos una fiesta hoy es tu cumpleaños, te vas a divertir hoy te mostraremos cuánto te queremos y juntos nos haremos un día muy feliz y tus deseos debes de pensar piensa bien y tú lo lograrás ya creciste, ahora eres fuerte sigue creciendo, ¡qué felicidad! hoy es tu cumpleaños, haremos una fiesta hoy es tu cumpleaños, te vas a divertir hoy te mostraremos cuánto te queremos y juntos nos haremos un día muy feliz tendrás regalos y sorpresas todas para ti y un pastel con sus velitas que tú soplarás cumplirse un año más de vida hay que agradecer que estamos muy felices todos junto a ti hoy es tu cumpleaños, haremos una fiesta hoy es tu cumpleaños, te vas a divertir hoy te mostraremos cuánto te queremos y juntos nos haremos un día muy feliz y un deseo debes de pensar piensa bien y tú lo lograrás ya creciste, ahora eres fuerte sigue creciendo, ¡qué felicidad! hoy es tu cumpleaños, haremos una fiesta hoy es tu cumpleaños, te vas a divertir hoy te mostraremos cuánto te queremos y juntos nos haremos un día muy feliz un día muy feliz un día muy feliz hoy es tu cumpleaños, haremos un día muy feliz las mañanitas con otro nombre feliz que nos haremos ¡sí! ¡sí! aaaaaja jajaja 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 Gracias por ver el video.